¡Hola Karis! Pues a ver, en el vídeo de hoy estoy con María Victoria Duarte que... Victoria Duarte, lo siento, que ha subido vídeo desde hace 500 años a su canal Así que podéis ir a verlo después de ver este y después de haberle dado like al mío y todo como siempre sabéis y todo Abajo os dejo el link de su canal y su vídeo o lo que sea Y pues nada, sin más dilataciones empezamos con el vídeo que va a ser un tag de la madre y la hija, ¿vale? Pues nada, empezamos Escucha, la madre soy yo, por si no se nota mucho La primera pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Hijos ninguno Mamá Ah, hija, una Yo, soy hija única ¿Cómo era yo de niña? Pequeña, gordita, redondita, babosa y cagona Y luego, aparte de eso, llorona y gritona ¿No era gracioso? Eso es un poco más después, empezaste a hacer grasa Vale, venga, ¿cuál es la mejor cualidad de tu hija? La mejor cualidad, ahora en serio, fuera bromas, que los secretos los guarda hasta la muerte La podéis torturar, podéis poner, arrancarle las uñas, ponerle ahí en las plantas de los pies, ahí cuchillas Nunca revelará un secreto, si le dices a Itana esto no lo cuentes, esto doy fe que lo tengo comprobado Vale, ¿qué piensas de los vídeos que yo hago para YouTube? Pues pienso que eres muy valiente, porque con 14 años eso es de valientes, porque ponerse en YouTube es exponerse a que no le pongan me gusta o no me gusta Y la verdad que tenéis que tener un poquito bien la autoestima, porque a la vez que empiezan a subir los no me gustas, pues te puedes quedar ahí Dios mía, que no le gusto, porque no le gusto a alguien Sin embargo, Itana dice, ay, que le den a algo, a lo que sea Sí, siempre lo digo Siempre lo digo, que me da igual que le deis al dislike o al like siempre que le deis a algo Me da igual, no me da igual, igual lo da, mola más los gusta Bueno, ya, pero me refiero a que mientras que le deis a algo, yo siento vuestro calor y vuestro amor El amor, el amor puede ser de distintas formas Es que se te da una boñiga, da igual Claro Bueno, a ver Si me mandas una mierda, pues te traigo algo No pasa Seguimos, seguimos Cuenta algo chistoso que yo hacía de niña o curioso Eh, chistoso, bueno La primera cosa que me tuve que aguantar un mogollón la risa A Itana, muchísimo Fue, bueno, es que era un mico así Tendría a Itana pues 5 años o por ahí Y se vino, porque le habíamos reñido mi vecina Luisa y yo Y entonces Te quiero Luisa, te queremos Te queremos, te queremos Y entonces le había reñido, entonces se las enfadó Y entonces llegaba como 4 o 5 años y fue a tirarnos un escupitajo En plan, que te escupo y hace la niña Las babas, ¿no? para escupirnos Y hace la Luisa... Y hace la niña con la baba colgando Y toda la baba, y toda la baba para dentro Y entonces se le quedó así como el hilillo Y entonces la que pudo recoger y la tapic se cayó Y entonces ya que fue a por el mocho la cegones y puso a cegar su baba Sí, así Esa es la cosa así que me acuerdo yo de la baba que nunca llegó hasta acá Vale, y curioso, de pequeña Cuenta que saliste volando por el carrito Con el carrito de bebé Sí Pues nada, que era un bebé, iba en el carrito Llevaba yo todas las bolsas de la tienda Y según iba poniendo bolsas y bolsas y bolsas En el carro, para llevar al bebé Pues el carro hizo... Se inclinó Y el bebé salió volando Pero bueno... Así me he quedado chicos, bienvenido a Youtube Sí, fue el bebé volando Vale, ¿cuál era mi pasatiempo de niña? Ah, sí, recortables Dibujar moda, dibujar vestidos, dibujar recortables Ponerlos a las muñecas Cortarles la cabeza y ponerlas en el vestido O el vestido a la cabeza Lo que nos conveniera Ropa Dibujar y diseño Algo de moda siempre Me he perdido... Ah, y pintar, y pintar óleos ¿Qué has aprendido de tu hija? ¿Yo? Sí A tener... ¿Cuántas he aprendido de tener paciencia? He aprendido... ¿Qué has aprendido de mí? Y no por la fuerza Sino algo bueno que yo te haya enseñado Entre comillas ¿Me has enseñado...? Cortamos, cortamos Esta lo vale Espera ¿Algo me habrás enseñado? Espérate A sumar ¿Eh? Vamos, por favor Vale, para el próximo vídeo Bueno, ve piensándolo y al final, ¿vale? Lo voy a mirar bien para adentro Ve piensándolo mientras ves el vídeo, ¿vale? ¡Ah, sí! Vale A combinar... Zapatos, bolsos y ropa Pues vale Yo siempre he pensado que sabía Pero ella es como un plus Ahí, Gabina del pastel Cuando ella voy a tocar un tentaqueta Y dice... Eso no, mamá Y se vuelve valiente y me cambia algo Sí Bueno... Eh... Gracias Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Te vaya a ir mal ¿Cuál sería? Un ámbito... O sea, ¿cuál sería un ámbito raro de tu hija? Un ámbito... O un hábito ¿Puede ámbito? Pues este... Es que el que la ha escrito no está muy... ¡Ámbito! Ámbito No está ambituado Ha escribido Ponle hábito, hábito Eso es como cuando dices, sin más dilatación Y es que sin más dilación Cariño Dilatación Venga, dímelo Hábito Ah, la pregunta Raro Un hábito raro mío Bueno, un hábito continuo es tocarte el pelo Que no sé de quién puñetas la habrá heredado Es que tengo idea Es que... No sé, no sé Vale, vale No, hábito hablar de mi día a día Que yo diga... Es como una manía El hábito raro... La manía... Deja... ¿Puedo decir algo malo? No Vale, pues sí Sí que puede Pues dejar un poco de residuos metabólicos tras tu caminar Es de... Es como una estrella así que fugaz Que deja la... La estrella salada Que deja como... El cometa Ay, que soy muy desordenada Pues ella es un cometa de desorden Es como... Vamos a ver... Para que tengas una idea eterna Tú... Yo abro un cajón de la ropa de mi hija Y otra vez se origina el Big Bang Y es como... ¡Paaa! Y el universo ahí de calcetín Y de sujetadores... Y eso me descompone viva así Vale, ahora algo bueno, por favor Algo bueno Sí, te he contado algo bueno ya Te he contado que no cuentas secretos No, pero un hábito bueno De mi día a día Que yo haga... Maquillarte todos los días Vamos, por favor, por favor Algo bueno de ser buena persona, ¿no? ¡Ah! De buena persona De buena persona... ¡O acordamos! ¡O acordamos! ¡Ay, jole! Si yo todo te lo veo bueno Tienes un corazón de oro Pero eso no es un hábito ¡Un hábito! Como... Quien se va a jugar al fútbol todos los días Pues yo, ¿qué hago? Todos los días ¡Ah! Haces cosas... Pero es una vez a la semana Ir a teatro... No, son tres Tres veces por semana Me gusta mucho No puede vivir sin ir a teatro No puede vivir... Y total... El teatro, el teatro Se te da muy bien Pues sí Pero eso no es un hábito El hábito es lavarse los dientes Los hábitos son cosas que se hacen todos los días ¡Claro! ¡Mamá, llevamos dos minutos con el hábito! ¡Ajá, ajá! ¡La mica! ¡Vale, dale! ¿Va? Está súper cortada, ¿no? Sí, pero di... O sea, no lo voy a cortar porque... ¡Pero el hábito! ¡El hábito! El hábito chulo es... Ha quedado claro, chicos, que no tengo hábitos buenos Es que los... Soy una madre Simplemente tengo que quejar Pero vale, está bien, has cumplido con tu papel Ya, toma el dinero, vete Ya, ¿hemos terminado? No Ya hemos terminado la pregunta ¿Que no? Por favor Aquí detrás, Candida A ver... Es que no huela, huela, que vean tu camiseta, está chula ¡Ey, ey, ey! ¿Qué camiseta lleva? ¡Uh! Me quito, me quito, me quito Ven, por favor Sí No, que a mí me siguió Eh... ¿Qué es lo que más le gusta comer a tu hija? Patata frita, huevo y bacon Vale ¿Y de niña? Patata frita, huevo y bacon No, mamá, por favor De bebé la teta De niña, de chica De pequeña, patata frita y huevo sin bacon Aún no lo habías descubierto De verdad, lo descubrí en banda No, aquí chichi de pollo, muy frita, a trocitos Claro, chichi es otra cosa No, chichi es trocitos de pollo, chichi es carne De pechuga de pollo, a trozos chiquititos Sí Muy frita, muy frita, muy frita, muy frita La chichi de toda la vida de Dios ha sido otra Con palillos, con palillos chinos Aprendió a comer con palillos chinos Antes que con un tenedor Es verdad Vale, eh... ¿Quién se maquilla más? Bueno, y así con los palillos, escucha ¿Quién se maquilla? Cuando no cogía la comida, hacía así con el barillo Bueno, me encanta la debida ¿Quién se maquilla más? ¿Vos o yo? ¿Más cantidad o más veces? No sé Igual, vamos más o menos Sí Yo más porque salgo más que ella Fit, 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 fit Pero de cantidad, ¿veis? Con maquillaje más o menos igual Perdón Claro, claro, yo necesito más Pero estoy más, 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 más Más Vale, si pudieras cambiarme el nombre ¿Cuál me pondrías? Guillermo Sí, pero tendrías que haber nacido chico Vale, chico Ibas a llamarte Guillermo si nacías hombre Y yo a mi hijo lo llamaré Guillermo Y ahí tal Yo tengo aquí Constanza en Youtube, por favor ¿Cómo lo llamarás? Guillermo Vale, si eras niña, pues me gustaba Valentina Pero es un poco cursi, pero vale Hostia, gracias a Dios Vale, Tina ¿Qué chiste más? Gracias a Dios, me llamo Itana Valentina Valentina Oye, perdona, Valentina es un nombre precioso, dulce y maravilloso Vale, eh... Y una película preciosa Cuéntanos un poquito de lo que significa ser mamá Joder, esto tiene que ver muy largo Mi madre no lo tiene No, ser mamá, pues que te ha salido una chepa, una joroba para toda la vida Pero ser mamá es una preocupación continua y constante hasta la muerte Ser mamá es no estar sola nunca más Oye, qué monas, ¿no? O sea, hola, más para cerca, más para cerca, más para cerca Chicos Pero por favor, la siempre... ¡Mamá, por favor! Vale, 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 vale Estaba abriendo de piernas Ser mamá significa... Esto, más o menos Un caos, ¿no? Sí No estar sola nunca más ¡Oh, qué bonito! ¡Victoria! Me manchas, me manchas el caminador, eh ¡Ah! Ya está, venga, más cosas ¡Victoria! ¡Ay, no, se ha terminado! Venga, que se me están quemando los huevos No entiendo la vez, eh Ya os terminé la pregunta Les quiero muchísimo darle like o dislike Lo que os dé la gana Pasad por el canal de esta señora Eh, que también os quiere también Y, eh... Comentad Y a mis redes sociales Que las tengo aquí En la... Eh... Cajita de descripción O... Como queréis llamarlo Y pues nada, que nos vemos La semana que... No, se acabó ¡Uuuuuh! Ya me ha metido aquí Y nos vemos Eh... Cuando suba vídeo Que no se sabe cuando es Porque a mí se me va la pinta Y digo, hoy subo vídeo Hoy no Y pues nada, que os amo muchísimo Se ha quedado un poco largo el vídeo Pero han merecido la vida Porque es con ella Es que es doble, doble, doble Together 50-50 Bueno, os quiero, os quedemos ¡Dios!